hola qué tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una reseña acerca de la película transformers el despertar de las bestias o sea rise of the beach como se le conoce en su idioma original y bueno como sabemos bueno esta es la precisamente esta es la séptima película de transformers que de tipo life action que se estrena y bueno y además quiero decirles que también en esta película como seamos en esta película por fin ha aparecido unicron precisamente bueno además ahora vamos a ver a continuación la información acá en wikipedia bueno como sabemos está influenciada precisamente por el argumento de la serie animada transformers de los 90 bits wars o sea guerra de bestias como se le conoció acá en latinoamérica y bueno como sabemos la secuela de el spin-off de bumblebee que se estrenó en el año 1018 es decir hace ya casi cinco años y en la séptima entrega de las películas life action de transformers y bueno como sabemos ocurre en el año 19 transcurre en el año 1994 precisamente en blue brooklyn nueva york de siete años luego de los sucesos de la película del spin-off de bumblebee de 2018 y se y eso fue precisamente y eso fue precisamente desde 1987 bueno y además no solamente transcurre en en brooklyn en nueva york también transcurre en perú y además tiene muchas referencias locales del país y bueno como hacemos es una producción conjunta entre las productoras entertainment one que es propiedad de la compañía de la juguetera multinacional estadounidense hasbro skydance media de bonaventura pictures quien es el quien que es que es cuyo dueño es el productor lorenzo 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 di bonaventura además por new republic film y bay films pero esta última de de parte de michael bay el antiguo director de las películas de transformers y bueno se estrenó precisamente en latinoamérica el día 8 de junio de este 2023 y ya un mes atrás y también hace un mes atrás la vi precisamente en la vi precisamente en el cine con mi amiga amapola y me encantó mucho esta película y además dicen que fue bastante exitosa en la décima película más taquillera de 2023 y ha tenido muy buena y ha tenido y recibió críticas mixtas de parte de los tanto buenas como malas de los críticos y recaudó más de 342 millones de dólares en la taquilla mundial con un presupuesto que era de entre 195 a 200 millones de dólares y bueno como sabemos como sabemos en el año 1994 un par de arqueólogos precisamente de esta en esta película se ven envuelto en un antiguo conflicto mediante una aventura por todo el mundo que se relaciona con tres tres fases tres alianzas de transformers precisamente estos son los máximas los predacon y los terror con bien y además los máximas ayudan a optimus prime y a los autobots en una guerra para proteger la tierra por la llegada de unicron y bueno como sabemos como sabemos eso también se dice que es probable que se vaya a ser un crossover de esta de la película transformer con g.i. joe precisamente porque como sabemos al final de la película al final de esta película noa o sea anthony noa díaz o sea anthony ramos quien es el protagonista humano va a una entrevista de trabajo de seguridad y lo están y ahí se descubre que verdaderamente lo están invitando a unirse a una organización secreta al gobierno que como yo ya dije se llama g.i. joe y bueno bueno ahora vamos a ver a los actores como sabemos anthony ramos es el ex un ex soldado un ex soldado del ejército un ex oficial del ejército especialista en electrónica que vive con su familia precisamente en brooklyn nueva york lo interpreta anthony ramos elena guayleis es una investigadora de artefacto en un museo cuyo jefe no deja de atribuir no deja atribuirse el mérito a su trabajo y la interpreta dominic fishback y bueno el loren vélez es frena de días quien es la madre de noa el hermano menor de noa que sufre de una enfermedad crónica se se llama christias y lo interpreta dean scott toby nirwy es es el amigo de interpreta rick quien es el amigo de noa y se y lo convence de robar automóviles robar coches y bueno michael kelly es el agente work el agente bark quien es un reclutador encubierto precisamente de g.i. joe sarah stahls es gillian quien es la jefa de lena en el museo que sigue atribuyéndole el mérito a su trabajo el jefe de seguridad llamado bishop se llama es interpretado por aiden divine lenny parker es la señora kreen quien es el administrador en un hospital amaru es el líder de la tribu indígena que se comunica con los maximals precisamente en idioma que yo y bueno y ahora bueno como sabemos peter coolen interpreta la voz del líder de los autobot optimus prime y bueno además el modo alterno de optimus prime aquí es precisamente un camión semi remolque marca freakliner modelo fla año 1987 y está precisamente inspirado en su versión de generación 1 en su contraparte original de generación 1 bombo vie es un chevro le camaro clásico que tiene modificaciones de 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 extensiones todoterreno de los años 1970 pitt davison es mirage quien es un autobot y se convierte en un coche deportivo porsche modelo 964 azul con plateado lisa coche es arcy que se transforma en una moto marca ducati modelo 916 blanca y roja estreitos per es un autobot airsolder y es interpretado por john timago y además se transforma en un avión de carga modelo fer fer shell c119 flight box car que proporciona transporte a los autobotes durante su aventura global y cristo fernández es will ya que es un científico y un mecánico autobot autobot si se convierte precisamente en una furgoneta marca volkswagen modelo tipo 2 o sea combi como se le dice en algunos países por ejemplo acá en chile que es de color de color café y blanco rompelman es interpreta la voz de optimus primal quien es el líder de los maximals y además es y además se convierte en un gorila y además perman es el que interpreta precisamente es el que interpreta precisamente a a primal no solamente en en esta película sino que también en la serie online power of the primes michelle llevo interpreta a la maximal erasor y es una con peregrino david solo 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 love es rhinox que es una un maximal y se convierte en un rinoceronte tongaji shirisa es cheetor y es un maximal y se transforma precisamente en un guepardo y ahora los terracons bueno como sabemos es coach el líder de los terracons y es de su líder de los terracons y y ese cazador de trofeos y se transforma precisamente en un en un camión semi remolque al estilo de estilo de estilo mad max y y es mar y es marca peterville 359 y está también mj rodríguez y se y es un la terror con femenina naiver y se transforma en un coche deportivo en isa modelo skyline gtr r33 y es la primera actriz transgénero que actúa que hace la voz en la franquicia transformer y bueno david solo solo lo solo love es padel trap y se transforma precisamente en un camión grúa marca gmc modelo top kick c700 naranja de los años 1980 y bueno unicron como sabemos está interpretado por la voz de colman domingo y es precisamente un planeta como siempre ha sido y es el responsable de mandar a los terracons a la tierra y bueno y además está también un de séptico el de séptico en transit y está interpretado por la voz de john di maggio se transforma precisamente en un autobús de transporte público y lamentablemente este no hubo ninguna escena de este de este personaje porque fueron eliminadas por su tono más oscuro y y está también freezer que es un ejército de terror con insectoides y también es corpo no que es un ejército de drones peredacon que son escorpiones robóticos cubierto de musgo y está fiel a y es fiel a su anónimo de séptico precisamente de la película 2007 y bueno eso es bueno eso es todo lo lo da alguno de esa es toda la información de esta película la que yo sé por el momento y bueno y además quería decirle que le dije que esta película a mí me encantó bastante de hecho yo ya estoy deseando que el próximo crossover de esta película sea al menos o sea que la secuela de esta película sea un crossover entre G.I. Joe y Transformer que espero que se estrene tal vez en dos años más o en tres años más seguramente y bueno así que recomiendo esta película a todos mis colegas fanáticos de Transformer como yo y bueno y además yo ya estoy pensando en poder comprarla en blu-ray y o dvd en algún momento así que bueno esa ha sido esa ha sido mi reseña esta película Transformers el despertar de las bestias y bueno y con esto cierro este vídeo adiós camifuera chao